Esta es la vivienda que quedó reducida a cenizas en el territorio social, vecinos unidos de la ciudad de Mariano Roque Alonso, luego de que el joven Ariel Coronel, conocido como Ariel I., le prendiera fuego. Los vecinos están bastante preocupados ya que dicen que la Fiscalía lo imputó solamente por daños materiales y no por intento de homicidio. ¿Y el problema? ¿El vecino hay? No, no hay problema. Solo que yo voy a poner 10.000 personas a las meses, voy a chocarlo. ¿Y eso es el vecino? No hay problema. Los vecinos son los vecinos de los vecinos de los vecinos. ¿Han amenazado? No. Dice que hay que llegar a Hací, ya voy a venir a 2-3 horas, ya voy a ir más allá, para ir a Nandú, para que ya no se nos salva, se nos salva, a ver, y a ver, y me de esta. ¿A que le de milagro, presidente? Sí, ya voy a Nandú. ¿Y a Nandú? ¿Y a Nandú? Pero ya no se nos salva, no se nos salva. Pero ya, ya se nos salva, vamos a hablar de esto que viene. ¿Con el tiempo indetenido? No, 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 no. 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 No, no.